El acceso y la gestión sostenible de los servicios de agua, saneamiento e higiene mejoran la atención en salud y reducen las enfermedades. Este es un compromiso asumido por nuestros países para llegar a las metas de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y cumplir con los objetivos 3 sobre salud y bienestar y 6 sobre agua limpia y saneamiento. La región de las Américas avanza hacia la prestación de servicios de agua, saneamiento e higiene, pero aún existen brechas. Muchos establecimientos de salud no tienen agua o esta es de mala calidad. Tampoco tienen baños o jabón, ni clasifican o tratan sus residuos sólidos. Ambientes insalubres a nivel mundial contribuyen a que un millón de madres y recién nacidos mueran cada año por culpa de infecciones. Casi todas estas muertes y la transmisión de otras enfermedades infecciosas se pueden evitar. Por ello debemos avanzar hacia el acceso y la gestión sostenible de agua, saneamiento e higiene. Hacer un esfuerzo coordinado entre autoridades de salud, entidades responsables de la gestión de estos servicios de agua, saneamiento e higiene, las organizaciones sin fines de lucro, el sector privado y la sociedad civil. Es una responsabilidad compartida. Un llamado a salvar vidas. Gracias. 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 Gracias.